¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a Panorama Informativo. Como siempre, estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5, comenzando otra edición de información para contarles lo que está pasando en nuestra localidad, en Monte Carlo y en la provincia de Misiones. Miércoles 22 de mayo. Tenemos mucha información para compartir con ustedes, así que acompáñennos hasta las 21. Estamos juntos y compartimos este Panorama Informativo de la fecha. Como siempre, como todos los días, comenzamos con la presentación de los títulos. Sin previas, alumnos podrán rendir previas antes de las mesas de examen. La Dirección de Educación Secundaria del Consejo General de Educación puso en marcha el programa que está destinado a estudiantes de los establecimientos secundarios. En esta edición de Panorama Informativo, le vamos a contar cómo funciona. Paro de transporte. El sector del transporte anuncia tres días de paro de actividades. La Unión Trambiarios Automotor ratificó que no habrá transporte público, tal como ocurrió el pasado 1 de mayo, en reclamo para que eliminen del cálculo del impuesto a las ganancias el plus que perciben por trabajar los días feriados. Serenata a la Patria. El próximo viernes 24 de mayo, la Escuela de Frontera será sede de la tradicional Serenata a la Patria, en conmemoración al primer gobierno patrio. El evento, como todos los años, contará con la participación de distintos espectáculos artísticos. Entrada la medianoche, se entonarán las estrofas del himno nacional. Por suerte, estaba asegurada, robaron la Academia de Inglés ubicada en Avenida Paraguay y calle Martín Fierro. No es la primera vez que sucede. Se llevaron importantes elementos de trabajo para el dictado de clases. Pero, por fortuna, la Academia cuenta con un seguro que le cubre gran parte de lo que perdió. La directora de la institución, Virginia Yacante, cuenta lo sucedido. Encuentro anual de matrimonios. La propuesta es de la Iglesia Luterana. La Iglesia Luterana consiste en debatir temas vinculados con lo que sucede en la actualidad, en el ámbito social. El planteo para este año tiene que ver con la ideología de género. El pastor Carlos Brickman explica los detalles.